¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. Triunfo Hotel. Cercanía, servicio y profesionalidad a tu alcance. ¿Qué tiene que ver la meseta española con la llegada del hombre a la luna? Si piensan que estos dos elementos no tienen conexión, es porque aún no conocen el relato ganador de Relatos con Zapatos, una huella para la posteridad. Ese es el título que da nombre al texto triunfador de esta décima edición del concurso literario organizado por la Fundación Caja Rioja en colaboración con Banquia y que este año ha recibido 68 trabajos de 40 procedencias diferentes. Todo un éxito que consolida este certamen a nivel nacional. Impulsado por Fundación Caja Rioja y Banquia, de ahí que hoy nos acompañe también Pilar Pascual, la directora de Banquia en Arnedo. Es decir que se han presentado un total de 68 relatos de 40 procedencias diferentes. El jurado destaca la variedad en la temática y la gran calidad de los relatos. Este certamen de Relato Breve es una de las actividades impulsadas por Fundación Caja Rioja para promover la literatura junto con el Premio Logroño de Narrativa. José Miguel Paz Cabanas, autor de la obra, es escritor de ensayo, poesía, relato y artículo periodístico con numerosos galardones que vienen a demostrar su talento y valentía en estos campos. Este vizcaíno nos sitúa en los años 60, en un pueblo de la España profunda que se caracteriza por el tamaño de los pies de sus habitantes. Un grupo de americanos viajan hasta allí y arman un revuelo considerable, buscando al protagonista perfecto de su enrevesado plan. Bueno, habría que situarse. El alcalde está hablando con el médico del pueblo porque se supone que llegan unos jóvenes americanos que han conocido a un inmigrante español que fue a Estados Unidos y a través de él se enteran de que en España, en el pueblo de este hombre, los habitantes tienen los pies muy grandes, les llama la atención. Ellos quieren buscar un lugar un poco telúrico, un lugar en el que puedan rodar una especie de western y se dirigen a este sitio y van buscando ellos, pues entre los vecinos, estos jóvenes americanos que habían conocido al inmigrante español, van buscando entre los vecinos a alguien que tenga los pies muy grandes. Entonces hay un malentendido, hablan con el alcalde y el alcalde se dirige al médico del pueblo para que le diga quién goza de esos atributos de tener esos pies, de estos pies tan grandes. Y el alcalde dice, bueno, es que son cosas de extranjeros, y el médico le dice, bueno, si es así en ese caso, dígame, dígame usted. Y el médico contesta, no hay duda de que el par más llamativo lo tiene el hijo del sastre, dictaminó el doctor, para añadir lúgubremente, en mis largos años ejerciendo la medicina nunca había visto nada igual. El hijo del sastre era, para expresarlo rotundamente, el tonto del pueblo. Un cuarentón que alzaba la falda de las viejas y aplastaba las moscas que se le posaban en la frente. Tal vez por eso, cuando se plantó en la Volkswagen, aquí hago un paréntesis, la Volkswagen es el vehículo en el que se presentaron los americanos en este pueblo mesetario español, cuando el hijo del sastre que tiene, se supone, los pies tan grandes, se presenta en la Volkswagen, cuando se plantó en la Volkswagen con los pantalones bajados, blandiendo en su palma un par de testículos de magnitud descomunal, Frank se echó las manos a la cabeza y el intérprete rollizo, muerto de risa, quiso aclarar el malentendido con el pobre alcalde. Lo que necesitamos para la película son dos pies grandes, alcalde, dos pies, no dos cojones, repetía el intérprete reprimiendo su hilaridad. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. El jurado encontró este argumento original, entretenido y cómico, en el que el autor ha utilizado todos los recursos que estaban a su alcance para crear un relato redondo, con un final sorprendente y un lenguaje claro y llano que llega al lector desde la primera línea. Y es que el tema principal de este cuento es la leyenda que rodea a la llegada del hombre a la luna, que muchos aún consideran una farsa, hecho que inspiró a José Miguel para dar forma a su particular historia. Aborda en clave irónica un mito, una leyenda, referida a uno de los hitos fundamentales de la historia de la humanidad, que es la llegada del hombre a la luna, y en concreto a la leyenda, que es sostenida todavía por muchas personas, según la cual en realidad el hombre nunca llegó a la luna. Y este cuento juega literariamente con esa leyenda, como os digo, en clave de humor. Lo que viene a decir, como decía en clave de humor, es que esa famosa huella del astronauta americano en realidad se corresponde a la huella de un pie, de un zapato enorme, de un español de la meseta. Luego el cuento juega mucho a través de la afición literaria, hace guiños, cómplices al cine. Me decía Laura que a ella le recordaba la película Está de Amanece, que no es poco, pero su carácter es un poco surrealista. Y es verdad que hay, incluso desde el primer párrafo, pues una mención a los Spaghetti Western, y la verdad es que según lees el texto, a lo mejor puedes interpretar que estás con personajes de una película de Berlanga. Para mí el cine siempre ha tenido mucho peso en mi vida personal y en mi obra, y de alguna forma está reflejado también en este relato. Desde la Fundación Caja Rioja y desde Bankia animan a todos a continuar haciendo grande este concurso literario, escritores y lectores, a quienes instan también a leer esta original obra breve. Cada año es para mí una satisfacción, una vez más, poder compartir el fallo del premio de Relatos con Zapatos, que ya celebra su décima edición. La Rioja, como digo, es una zona territorial de atención prioritaria para Bankia. No en vano es uno de nuestros territorios de origen. Por ello, cada año realiza Bankia de la mano de Fundación Caja Rioja un importante esfuerzo para mantener la actividad social con La Rioja y lleva a cabo una inversión cercana a los 500.000 euros anuales. Bien, gracias por vuestro compromiso con este certamen. También enhorabuena a los participantes, nuestra felicitación más sincera y entusiasta, porque la obra de José Miguel Paz Cabanas por el premio Una huella para la posteridad ha sido bien merecido. Y yo invito a que lo leáis todos, porque tiene una frescura innata. Una huella para la posteridad se puede encontrar en la página web de la Fundación www.fundacion-cajarioja.es junto al resto de los relatos ganadores de anteriores ediciones. Más de 70 canales de televisión por cable, Internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.